Música ¿Qué pasa parceros? Viejo holandés, barras En un rap soy un trap Yo me luzco en cada trap Y el olor de tu va y brilla como lo hace Minetrap Peligroso como Rambo En Vietnam consume trap Como África Bambata DNA suelta un scrap Oye es verdadero rap Si el viejo en la pista entra Yo me luzco como el ritmo Pelé en el maracaná Tanto en Bigs o en Big Back Siempre yo te dejo atrás O en mi rima como espada Desamora y penetra Traigo barra más segura Que la cárcel de Alcatraz Mi hip tan más adictivo Que una papeleta es crap Pues los nandés en mi clan Bueno como Butanclan Mi estilo es más peligroso Que el veneno de Alacrán Mi canción va a comprar ¿Por qué te gusta mi trap? Yo devoro los raperos Con momentos de tiktok El Bruce Lee del Tupac El tema se concentra Nuevo ritmo es como Messi Los talones que es el trap En Chicago yo me muevo Como el tren de Metra Muevo paquetes de plata Como en México el estrap Este Colombo sin duda Con talento se lucra Y a la competencia Como un sensei la masacra Traigo un rap digital Que te pone a ti neutral En el rap yo soy mi yag Y yo traje un dispenser trap Cuando entras en un trap El viejo a tirarle trap Todo el mundo se da cuenta Que en esto yo soy un crack Piago Nández Paz, las mejores